El gusto musical que tiene el señor operador Conectaste la máquina de Hugo Qué lindo Haceme acordar que te vas a dar un abrazo, ¿sabés? Voy a interpretar esta bellísima obra de arte Que me pertenece en letra y música Y después charlo con vos un ratito, ¿sí? Y dice... No seas tan extraña conmigo Te lo dije mil veces, ya no somos amigos Libremos todas las asperezas Cerremos las heridas para toda la vida Arreglemos rápido los asuntos Que tenemos pendientes para caminar juntos El amor es causa sin expediente Donde el juicio lo ganan dos almas diferentes Te voy a hacer, soy siempre sincero No tengo culpas, no tengo dinero Cuando te animes sin ningún compromiso Sabes, en la calle es doblando la plaza El portero es canoso, tibre del quinto pisa Vení, vení, vení No seas pavota, venite a mi casa y sóbame la chota Vení, 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 no seas tan miedosa Agárrame la chaucha, vas a ver que llego moza Vení, vení, vení No te hagas en la concheta Voy a hacerme una turca Durmiendo entre tus tetas Vení, vení, vení Tomando un cortito Y de qué te voy a sacar De los dos y en hemorroides Vení, vení, vení No te hagas en la divina Me contaron que sos más puta que la gallina Vení, vení, vení Veníte con tu hermana Que está mal cogida Y quiere otra banana Vení, vení, vení Toca que calentura No me vas a dejar Así con la fijadura Vení, vení, vení Sin tanta ceremonia Total te va a quedar La vulva como una begonia Argolluda multiorgánica